Sé que no te gusta el fuego y te vas a ir muriendo poco a poco, poco a poco, voy a ver como te consumes Hasta que ching, ya se pago No pasa nada, no pasa nada Otra flechita más, mira, pum, quémate, baila, baila arbolito, baila Justo como lo planeé, se convirtió en un vil tronco el pobre árbol Un árbol asesino, no manches, ¿qué pasó? ¿De cuándo acá los árboles dan miedo? Dios Ay Dios Ok, ya son tres, ya son tres Son tres, son tres, son tres Rápido, 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 larra las cosas estas Eso es Y ahora sí, ya que dimos la vuelta por acá Porque la cosa se puede poner muy muy fea Vamos a subir a la superficie y vamos a ir a... ¿Qué es esto? Los sucesos en el castillo de Hyrule Ok Vamos a ir al castillo de Hyrule Ya se me curó mi corazoncito Ay mira, si sales de la cueva Ya, se te cura el corazoncito Hola Robert, ¿qué haces? Buenos días, bonita mañana, ¿no? Oye tú, no sabes lo preocupado que me tenías Así que, ese es el brazo del que hablaba Del que hablaba pruina, ¿eh? Ajá Que sí, que es raro No, no No es el momento Tienes en tu poder la tableta de pruina, ¿verdad? Te aviso Que no le estás sacando el máximo provecho a tu tableta Todavía es posible mejorarla Ya verás Cuando tengamos encarrilada la investigación del subsuelo de Hoshah Tengo pensado volver a mi laboratorio de la aldea Atelia Y seguir desarrollando mi prototipo Como buena nota Y no olvides pasar por la aldea Atelia llegando el momento ¿Atelia? ¿Todavía sigue existiendo Atelia? ¿En serio? ¿Y esto qué es? Así que, esa especie de globo son piezas especiales que cayeron del cielo Y se llaman artefactos Zonan A ver, voy Soy un ser que se encarga de devolver a los Poe al más allá Donde les corresponde estar Vale, si era acá, si era acá Te ruego que me ofrezcas algún Poe Los espíritus que desean regresar al más allá Aquí tienes algún Poe Uno En efecto Es justo lo que En efecto Ese es un Poe Mmm, he devuelto al espíritu perdido al más allá Donde le corresponde estar Agradezco que me hayas ayudado Pues Desde que me trajeron a la superficie Me había resultado imposible hacer mi trabajo Ten Quédate con esto Como muestra de mi gratitud Materia tenebrosa Sustancia extraña Fría al tacto Que alberga en su interior una densa oscuridad Cocínala Para obtener resistencia al aura maligna Oh, wow Si me entregas más Poe Sabré compensarte debidamente Oh, es una tienda Túnica oscura Este men vende cosas No me lo puedo creer Por aquí Me habla Pruina Esta es Hoshua Se parecen mucho, ¿no? Hoshua y Pruina Estupendo A partir de ahora El mapa será esencial para la investigación Se han elevado Se han elevado las torres De mapeo En cada región del mundo Así que úsalas Siempre que las necesites Y ahora Hablemos de lo que realmente importa Este es el único lugar Donde la catástrofe ha causado estragos Ahora mismo hay noticias De extraños sucesos por todo Hyrule Me enseñas un momento el mapa Primero tenemos Ebra Al noreste Eldin Al Noreste Ah, caray Noroeste Y luego Ok Al noreste Suroeste Tenemos de Gerudo Y la Nairo Al este Los lugares Donde han ocurrido Estos extraños sucesos Se concentran En esas cuatro regiones Que siguen siendo Las ciudades principales La ciudad de los Zora La de los Goron La de los Orni Y la de las Gerudo Disculpa que lance Al aire Una conjetura Sin basarme en ninguna prueba No obstante Estoy convencida De que Si investigamos estos sucesos Obtendremos pistas Sobre el paradero De la princesa Ahora que lo pienso Bruina Hay un rumor De que vieron A la princesa Zelda En la aldea Orni De Ebra Al noreste Al noroeste Es posible Que no sea más Que eso Rumores sin fundamento Aunque normalmente No les daría La más mínima Incredibilidad Quizás Este rumor Puede resultar Una pista clave Ah, por cierto Link Solicitamos la cooperación De la Gaceta Para buscar A la princesa Zelda No hay nadie En todo Hyrule Con más información Que ellos Las oficinas Están cerca De la entrada De la aldea Orni Si pasas por allí Acércate a saludar A la directora Estoy segura De que te echará Una mano Yo retomaré Mi investigación Sobre los abismos Y las ruinas Que ha dejado La catástrofe También buscaré Pistas que conduzcan A la princesa En las aldeas Y otros lugares De paso Cuento contigo Para investigar Los extraños sucesos Estoy convencida De que hallaremos A la princesa Zelda Ok Sí, déjenme Ey, ey, ey ¿A dónde, niña? Tienes una misión No te me vayas Así de rápido Lo siento Tengo que hablar Urgentemente con Rodber Acerca de nuestra Investigación sobre los abismos Nos vemos luego Niña Que tienes una misión Niña 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 Ya por fin Se activó Oye, chico Veo que no están sacando El máximo provecho A tu tableta Sheika Te decía que quiero Ir a investigar El subsuelo Pero si no me haces Ni caso Iré sola Si algo le pasara A la estudiante Favorita de Pruina Me llevaría Tremendo regaño Al hilo de esto Podríamos entender Mejor el subsuelo Si estudiamos El dibujo Deja que te hable Sobre el dibujo Humanoide Encontramos un extraño Dibujo entre las cosas Que el equipo De investigación Del subsuelo Trajo a la superficie Mmm Ok Se trata Del que hay En ese fragmento De piedra Muestra Una figura Bípeda Que alza el brazo Sobre la cabeza ¿Verdad que parece Una persona? Si así fuera Supondría Una prueba sólida De que el subsuelo Estuvo habitado Pero Robert Dice que es peligroso Y no me deja Bajar al abismo No tiene sentido Discutir El deber llama Yo mismo me ocuparé De investigar El dibujo humanoide Y de paso Me llevo al link Conmigo Si mira tu chucha Y tus calzonzotes Con la cámara De tu tableta De pruina Puedes tomar Una foto De algo Que se parezca A ese dibujo Ya decía yo Que mi tableta No tenía cámara Rodber 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 ¿Dónde está ese Mi Robert? Mi Robertiñe Pues esta es la raíz Ah ahí está Ya lo guache Ahí está Robertito Ya por fin lo encontré A mendigo Robertito Y escurridizo Vaya esta especie De raíz luminosa Desprende una luz De lo más tranquilizante A mí me hace sentir Así como Como si estuviera En la superficie Es más Quizás sea cosa mía Pero siento como si Siento como si Me llenara de energía Ajá Pero ahora que me fijo Que En que estás aquí Por fin conseguiste llegar Mira Tengo que enseñarte algo Ah la estatua Wow Mira Una figura bípeda Que alza el brazo Sobre la cabeza No se parece al dibujo En el fragmento De la piedra Del que hablaba Husha Llegó el momento De sacar la cámara Ah cierto Aún no la has utilizado Qué raro Porque la cámara Es una de las funciones Básicas De la tableta pruina ¿Me dejas un momento Tu tableta? Vaya Tu cámara Y la enciclopedia Eliana Están bloqueadas Amir Espélame Si lo recuerdo mal Solo hay que oprimir Este botón Empujando A la vez La palanca Y tocar esto Por aquí Ok 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 Perfecto Ahora te pedía Poder usar Tanto la cámara Como la enciclopedia Indiana Toma una foto De la estatua humanoide Vamos Será una buena ocasión Para Como funciona la cámara Adelante Inténtalo Inténtalo Cuando tengas la foto Ven y me la enseñas Esto Y bien Tomaste una buena foto Ay que bonito Captaste toda su esencia Muy bien Seguro que Husha le encanta Esa raíz que hiciste brillar Y la estatua Que investiga Husha Son solo algunas De las sorpresas Que nos depara el subsuelo Creo que hallaremos Más cosas Si ponemos Todas nuestras energías En la investigación En fin Creo que ya llegó La hora de regresar Así que esperaré Esperaré Dando ejemplo Empezaré dando el ejemplo Nos vemos pronto En el fuente vigía No hagas despedida No hagas despedida No hagas despedida Husha Ah chido En este pájaro Que onda Al fin funciona Que tenemos aquí Tu silueta me resulta Extrañamente familiar Pues claro Eres El vigilante Que protagonizó El lanzamiento Inaugural De la torre de mapeo Fue un acontecimiento Fue un acontecimiento Que pasará A los anales De la historia Verde Tan adentro Oye chico Así que estás de vuelta Ahí Y que espilas Enseñale Husha Enseñale Enseñale la fotito La foto La foto de la estuata Ahí está No hay duda Eso es lo que había dibujado En el fragmento de piedra Eso es lo que había dibujado En el fragmento de piedra Gracias espadachín Eres la hostia tío La foto despeja cualquier duda Las estatuas dibujadas En los fragmentos de piedra Representan a otras gentes Se trata De un descubrimiento Enorme Si el subsuelo Estuvo habitado Estoy convencida De que aún Quedan muchas cosas Por descubrir Allí abajo Bien Debo continuar Con mi investigación De inmediato Ay Que cabeza la mía Quisiera darte algo Como recompensa Por ayudarme Es lo mínimo Que puedo hacer Se trata De una reliquia De la civilización Sonan Que mi equipo halló Al investigar El subsuelo Sonan Por 5 Por Dios Niña Tengo 150 de esos Esto ya lo decidimos Ya lo hicimos Está preparado Está más que preparado Ahora lo que tenemos que hacer Es irnos A los anales De la historia Ahora lo que tenemos que hacer Es ir a los anales De la historia Amigos La aldea de Cacarico Está justo por acá Caca Cacarico 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 Ya me cansé Tengo un caballo ¿No? A ustedes nadie les habla A ustedes nadie Ni que estuvieran tan buenos No, 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 no No se crean tan sabrosos ¿Eh? No se crean tan sabrosos Que no lo están No A ustedes nadie les chifla ¿Qué pasó, mijo? ¿Estás goldo? A juzgar por esa señal de humo Me está esperando Verde, está bien lejos Tu compa Me pregunto Si puedo hacer algo Por ti Verde No ¿Por qué siempre Se creen tan sabrosos Esos compas? Siempre se sienten Bien bricolinos Ándale ¿Qué hubo? Mello, ¿no? Mello ¿Se los asusté O no los asusté? Carallo, quítate Verde, no Son varios Son varios de ellos Si me los rindo No me los rindo ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? ¿Si podemos o no podemos? Eh, mi caballo No manchen Él no les hizo nada Adiós Oh, sí me dio Wow, 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 wow ¡Verdir! ¡Verdir! Este ya se tiene que morir ¿Vale? Nos robamos el loot Nos llevamos todo el luxito Mío de mí Mío de mí Mío de mí todo el luxito ¿Dónde estás, Changu? Ay, se les cayeron sus verduras Vale, ya estamos Mirá la defrutidad que traían estos mendigos Arco, boco, punzante Mío, 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 mío Recuperamos flechas Recuperamos flechas Recuperamos Toño, Toño, Toño Hijito, mates Extras para Epsilon Games No, no tengas miedo, Goldito No tengas miedo, Goldito Todo es parte del show, ¿ok? Ya vi que si hay otro puente Ven Ven, chaparrito Ven Verde, ¿por qué siempre se va a chocar esta? Yo digo que es por culpa del enano ¿Qué se oye? Muerto Mío, mío, mío Mío, mío, mío A ver Vamos a quitar al enano Verde, ¿quién sabe qué atropellamos? Espérate, que me lo van a cobrar ¿Cómo van sus ojos y su cabeza, señor? No te voy a mentir Un poquito cansado Pero, ¡híjole, no! Ah, pero qué afán de chiflarle a los enemigos Fruto aucuso Acuoso Contiene agua A gran presión en su interior Cocínalo para aprovechar sus propiedades Y ganar velocidad al nadar ¡Órale! ¿Velocidad al nadar? Eso es nuevo ¡Ándale! A ver, esto tiene Esto se ve prometido Ya hubiera llegado a pie ¡Sí! ¡No! Vamos a poner a esta cosita aquí Estoy desesperado De que las cosas no funcionen Como se supone que deben funcionar Estoy cansado De que las cosas no funcionan Como se supone que deben funcionar Así que no pienso batallar Lo siento, gordito Yo no pienso batallar el día de hoy Lo siento mucho Lo siento por ti Tú no tienes la culpa ¡No! 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 Lo intentamos con el cohete pues, ¿no? Verde Sí que se destapó ¿Y este quién es? ¡Oh! ¡Oh! Pero si eres Link Desde que te me enteré De que tanto tú Como la princesa Habían desaparecido Estaba preocupado Me alegra ver Que estás sano y salvo Pero dime ¿Y la princesa Zelda? ¡Cuíquiri cuíquiri! ¡Cuácara cuácara! ¿Cómo? ¡Oh! De modo que todavía No hay rastro de la princesa Link Creo que deberías hablar con Impa ¿Sigue viva la vieja? Digo, sí Sí, sí Voy a hablar con él Entre los dos Estamos investigando Los geoglifos Que han aparecido Por todo el mundo Impa considera que Podrían resultar útiles Para localizar a la princesa Zelda Se marchó en un globo aerostático Y creo Que está de nuevo En rancho Que está de nuevo En el rancho En el nuevo rancho De Idilia Al noroeste Del centro de Hyrule Al noroeste Al centro de Hyrule Ese globo aerostático Se desplaza mucho más rápido que yo Así que debo darme prisa Para reunirme con Impa Si me disculpas Reanudaré la marcha Verde Yo lo quería seguir A ver en dónde estaba Mi plan fracasó Mi plan de seguirlo A ver en dónde era Ha fracasado Rotundamente Espérenme que escucho Un tambor de este lado Un mensolito Abejitas Escuchen el son de mi tambor Vamos Vengan a mí Las vibraciones de mi tambor Viajan hasta ablandar El corazón de cualquier abeja ¿Qué haces? Anda ¿Y tú de dónde sales? Estoy tocando el tambor Para atraer a las abejas Así que Haz el favor De no interrumpirme A ver Bueno Ya ¿No? ¿Quieres dejar de mirarme tan fijamente? Si no hace falta Que me lo digas Ya sé que a este ritmo Aquí no se va a presentar Ninguna abeja Pero Es que le debo tanto Al maestro Batulio Me he propuesto Prepararle Unas ricas crepas Con miel verde Y me acabo de Me acabo de castar La miel que yo tenía Claro que para eso Voy a tener que encontrar El miel Y de momento No me está sonriendo la suerte A ver qué consigo Con los tres panales De miel que necesito A ver Cómo consigo los tres panales De miel que necesito Alguien me dijo Que había colmenas De abejas Cerca de un agujero enorme Al norte De la aldea de Cacarico Que no se me olvide Que no se me olvide Que no Si me vaya a olvidar Que es en el norte En el norte Otra vez Aquí está este chango Pero bueno Lo dudo mucho Que baste con eso Voy a ponerle Esto de acá Ahora sí Déjalas caer Papacito Mis 20 rupias Mis bolas de arroz Uy ¿Qué es eso? ¿Eso es una rana? Esa rana se ve rara Rana escaladora Oye Esta rana es nueva Ah caray Mira También aquí cayeron Cosas Qué bárbaro Vamos como a 20 FPS Como a 15 Como a 15 Algo así No hombre No 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 Increíble Hay un poder Que se me ha estado olvidando Utilizar Y es este No lo he usado Como se bebe A ver ¿Qué estoy haciendo aquí? Como me encuentro un colo Aquí arriba Como me encuentro un desgraciado colo Aquí arriba diciendo ¡Tatatá! ¡Me encontraste! Estaba escondidito ¡Hijo de su madre! ¡Si hay uno! ¡Cállate! No me tienes contento No me tienes contento Para nada Las profundidades de la tierra ¡Ay mira! Un colo Lo más alto del cielo ¿Qué crees? Un colo En lo profundo de un volcán ¡Ay mira! Ahí en medio de la lava Un colo Como los odio Esos desgraciados Como los detesto Que a mí me cuesta Tanto trabajo Llegar a los lugares Y ellos están en todos lados ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿De qué privilegio gozan? No es justo No es justo amigo Tómela Rupia Rupia nejo Tómela rupia nejo Tómela rupia nejo Verde Bueno Algo es algo Le logramos sacar Un poquito de relleno Rupia 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 Los compas están Dejevolucionando muchísimo Pero bueno Cuidado Porque Ay caray Cuidado Porque como esto Siga así Van a terminar Conquistando el planeta Se han hecho De muy buena Tecnología Últimamente Ok Ok Ah caray Adiós Adiós Muere muere Eso es Eso es No tengo Verde Es que como se me va El desgraciado Listo Uy Si me lo reventé Cuerno de Horroblin De horroblin Azul Garra de horroblin Taladra rocas Con trozo de hierro Se romperá Ya se va a romper este Que disque Taladra rocas No Yo no le veo Los taladra rocas Por ninguna parte Un taladra rocas Rompería las rocas De un Uy mira estos Pez cavernario Luminoso Todo brilla Todo brilla En Tears of the Kingdom Todo brilla Para hacer Que tu cuerpo brille Para hacerme brillosito Esto sirve Para hacerme brillosito A mi Ay no lo puedo agarrar Men Por qué Por qué Bueno Está bien Acabo que yo no quería Acabo que no me importa No es como que Como que lo necesite Ese pescado luminoso Tengo hongos luminosos Y otras cosas Que brillan Tengo otras cosas Que brillan En mi inventario Así que no necesito eso Escudo de vigilante Si Lo cambiamos por este Y creo que ya es todo Aunque aquí hay otro Verde Mira este Este funciona mejor Para romper piedras Funciona mejor este Si todavía pudiera lanzar bombas Verde No pues ya no traigo nada Un rachos láser Los rachos láser No funcionan Voy a agarrar esto Y lo vamos a combinar Con Esto Así mero Este si me gusta Esto es un Kolok No 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 es un Kolok Como va la cabeza Ahí va Ahí va Ahí va Viniste a ver La torre de mapeo Ah perdón Pero justo ahora Estoy lidiando Con un pequeño problema Que pasa Pues había venido A arreglar La terminal De la torre de mapeo Pero por algún motivo No hay manera De abrir la puerta Y así no puedo Acceder al interior No está cerrada Con llave Pero por mucho Que la empuje O tire De ella No se mueve Ni un milímetro Si Ya sé Que es una puerta Corrediza Podré cometer Otros errores Pero hasta ahí llego De tanto pensar Ya me dio hambre Quizá Me vaya a buscar Unos hongos A la cueva cercana ¿Será que? Ah claro Pues si Subimos por acá Y mira Estoy segurísimo De que Aquí es Segurísimo Buenas señor Epsi Buenas hermano Bienvenido No Estamos aquí Ponemos la tableta Ay mira Que listos Que listos Los muchachos Que aquí Atascaron Con palos Esto ¿Quién fue El inteligente Que se le ocurrió Poner estos palos Aquí A ver ¿Quién fue El listo Al que se le ocurrió Sorprendido Soy un crack No lo puedo creer Con que había Un par de palos Atascando Me pregunto Si será casualidad O una broma De mal gusto De algún graciosillo En todo caso Lo importante Es que ya funciona Muchísimas gracias Aunque Aunque ¿Qué? El mescanismo Se ve deteriorado Pin pum pam Tortillas papas No hay nada Que no se solucione Con un poquito De aceite Ah que bárbaro Eres Un horny mecánico Un horny Que le hace A la mecaniqueada Le sacaste Se le salió Un pedote Se le salió Un pedote En ese momento No No Tentáculos No me gustan Los animes De ese tipo No me gustan Esos animes Se le salió Un huevo Se le salió Un huevo Del susto A mí sí Rastreamos Rastreamos Todo bien rastreado Listo Ya tenemos Cacarico Registrado Y si no me equivoco Un poquito más A la derecha Debería estar Atelia Y abajo También se rastrea Abajo No Para abajo Necesito Las otras plantas Tentáculos No ¿Dónde caemos Ahora? Atelia Si no me equivoco Atelia Debería Si Cacarico Está acá Necluda Occidental A ver Aquí está La tierra De los Zora Creo que Atelia Está por acá ¿No? No Aquí está Lo que era No, no, no A ver Exactamente ¿Dónde está Atelia? Mira como en el Fortnite Me pregunto Si encontraría Algo nuevo Aquí arriba Una plantita De estas Oigan Ya estuve aquí ¿No? Tengo ganas De ir a ver Si mi casa Sigue existiendo O si ya me la robaron ¿Qué pasó? Porque yo tenía Cosas muy buenas En mi casa ¿Sabes? Wow Oye Epsilon ¿Cómo sientes El Tears of the Kingdom A comparación Del Breath of the Wild? Muy bien Muy bien Las mecánicas Del Tears of the Kingdom Me están encantando Como no tienes una ayuda Me están encantando Todas las nuevas mecánicas Que le metieron A Tears of the Kingdom Y si te refieres Al rendimiento Funciona igual Realmente En cuanto a rendimiento Funciona igual Que Breath of the Wild Pero a jugabilidad Me encanta Me encanta Me encanta Hicieron más ágiles Muchas cosas Como lo de tirar Las armas Porque a mí Si algo me chocaba Es que para tirar Un arma O algo No La típica De que abrías Un cofre Y tenía una espada Chida Que tú querías O no sabías Qué tan buena Era A comparación De las que ya tenías Entonces Tenías que Cerrar el cofre Entrar a tu inventario Ver tus espadas Y decir Ok Si me conviene Luego Tirar uno De tus objetos Que tenías aquí Darle descartar Y luego Volver a abrir el cofre Y agarrar la espada Que estaba adentro Ahorita ya no Ahorita ya no es así Ya abres el cofre Y en ese mismo momento Te muestra tu inventario Y te dice Si quieres descartar Alguna de las armas Que tienes En ese mismo instante Si quieres recoger Una del suelo Simplemente dices Ok Esta lanza no la quiero La tiro Ya está No quiero tampoco esta La tiro Ya está O sea Se hace mucho más ágil El sistema de El sistema de De lo que es inventario Es mucho más ágil Las nuevas mecánicas De los nuevos poderes Del crafteo Son una belleza hermano Te la puedes pasar Todo el día Si quieres inventando cosas Con los crafteos Que hay El día de hoy Nada más Ya nos sacó Una cantidad enorme De risas Cada tontería Que haces Con los crafteos Men El día de hoy Nada más Ya nos sacó Un chorro de risas Eso Muchísimas Muchísimas risas Mi casa Está por acá Por favor Díganme Que no me embargaron Por lo que más quieran Díganme Que no me embargaron Por favor Esta es mi casa Sigue siendo mi casa Estas fotos No son mías Estas fotos No son mías ¿Quién se metió A mi casa? Ah caray ¿Un caballo dorado? ¿Esto es un caballo dorado? Alguien me robó Mi casa No mira Aquí está mi foto No, no, no Aquí está mi foto Con Con la familia Con mis amigos Con mis compañeros Aquí está mi foto ¿Quieres leer El diario de Zelda? ¡Qué escándalo! ¿Tengo el diario de Zelda? Tras el cataclismo En mi intento Por reconstruir Hyrule Me embarqué En un viaje Por el reino En busca de respuestas Vi edificios Y aldeas En ruinas Fue un desastre Mucho más grave De lo que esperaba Sin embargo Al ver de primera mano ¿Vivo aquí con Zelda? La actitud de la gente Supe que había Que aún había esperanza El ánimo del pueblo Es inquebrantable Su determinación Es la riqueza Más grande de Hyrule Aquello me abrió los ojos Y me ayudó A reafirmar Que mi deber es proteger O sea que ¿Cómo? ¿Zelda vive aquí conmigo? ¿Qué escándalo tan grande? No, no, no Qué bueno que el espíritu De su papá ya se fue Porque pues no hay nada más Bueno Armaduras Armaduras Déjame ver si Si de aquí Si en Atelia No hay tanta inflación Como en Cacarico Porque Cacarico es Uy Déjame ver Si puedo Comprar algo aquí Una tienda hongo O lo he repetido Cientos de veces La capacidad de la tienda No permite que pasen Tres clientes a la vez ¿Cómo? O sea que Después de darnos Todo el viaje Ahora resulta Que no podemos entrar Que decepción Con las ganas Que tenía de ver La nueva colección De la archi De la archifamosa So Sogene A ver Esta chica la recuerdo Era bien timidita Y bien Bien miedosita Me acuerdo que Entrabas a la tienda Y se escondía Y decía ¿Por qué hay gente Vestida de hongo? Ahora todo tiene sentido Hay mucha gente Vestida de hongo Y es por culpa De esta señora Por lo que veo Esta señora Se hizo diseñadora De modas Y puso de moda Los hongos No sé por qué No sé por qué Pero puso de moda Vestirse con hongos Y ahora hay un montón De gente Vestida de hongo Por todas partes Lo mires Por donde lo mires Destila Una elegancia Inigualable Aunque No se podía esperar Menos de mí Sogene La diseñadora De moda De reconocimiento Mundial Ah disculpa Imagino que eres Uno de mis Incontables seguidores ¿Verdad? Aunque Por la cara Que pusiste Deduzco que Tus conocimientos Sobre la moda Son más bien Escasos Este establecimiento Los cuatro vientos Es el único Del mundo Que vende La marca Sogene Y yo soy La responsable De haberla convertido En una referente Universal De la moda Extravagante Y ahora Sin más dilación Permíteme que te presente Una cosa Mi última creación Que marcará Un antes Y un después En la historia De la moda El sombrero De Sogene Mira que curvas Tan elegantes Que colores Tan llamativos Es simplemente Perfecto ¿No crees? Me parece una creación Tan especial Que ni siquiera Me atrevo a ponerle precio En otras palabras No está a la venta Pero he decidido Regalárselo a alguien Digno de portarlo Yo no lo quiero Estoy seguro De que yo no me voy A poner esa mierda Para ello Ese alguien Deberá demostrar Que es la persona Con más estilo De esta aldea La capital Liliana De la moda ¿Y ese quién es? ¿A qué te refieres Con lo de la Capitán Liliana De la moda? Ese no es el futuro Que queremos Para nuestra comunidad Vaya, vaya Que visita tan inesperada ¿A qué debo el honor Señor Alcalde de Atelier? Perdona Sogene Intenté detenerlo En la puerta Pero no hizo caso Sogene Te lo he dicho mil veces Ya basta de estropear Las calles Y la aldea Con tus excentricidades Por si no lo sabías El descanso es crucial Para que las hortalizas Crezcan sanas y fuertes Pero por tu culpa Todo se ilumina de noche Y la cosecha Está sufriendo las consecuencias Las hortalizas Son la base De nuestra aldea Ya me dirás tú ¿Qué hacemos Si se echan a perder? Pero cariño Tampoco hace falta Alterarse así Algunos vecinos Están encantados Las cosas Hay que hablarlas Con calma Tú bótate al churro Digo Esa actitud Tan laxa Es precisamente Lo que acabará Con nuestra comunidad Tal y como Nos conocemos Como alcalde No puedo permitirlo Mi deber consiste En proteger la aldea En proteger la aldea Dices ¿Quién crees Que es la artífice Del reciente ánimo De la aldea? Tenemos más turistas Que nunca Gracias a mí Ese es el problema La aldea Siempre ha sido Un remanso De paz y tranquilidad Ahí reside su encanto Pues que sean Los vecinos Quienes tengan La última palabra Mis planteamientos Innovadores Contra los métodos Anticuados Y reaccionarios Del alcalde Que la gente decida Qué futuro quiere Para su aldea Se están avientando Un tiro Banda Chismecito Salseo No, no, no Este juego Tiene todo Este juego Tiene de todo Chat De todo Hay en este juego Hasta salseo Y todo No puedo creérmelo Celebremos Unas elecciones A la alcaldía Aunque unas elecciones A la alcaldía De acuerdo Tú lo pediste Voy a ganar De todos modos Zófora Tú te ocuparás De organizarlas ¿Qué? Clavia No pienso quedarme aquí Ni un segundo más Vámonos a casa Uy, uy, uy Y yo estuve aquí Para verlo todo Yo lo vi todo Amigos Yo lo vi todo Señora, no manche Me da miedo usted, eh Con usted no me miedo ¿Todavía sigues aquí, muchacho? Tengo un montón De asuntos pendientes Ahora que se acercan Las elecciones a la alcaldía Se me acumula el trabajo Por cierto Ya que estás aquí Y por eso de preguntar ¿Qué candidato Te convence más? Me da lo mismo Con que te da lo mismo Uno que otro, eh En ese caso A partir de ahora Tu apoyo va para Mi candidatura Otra mano Esta mujer No acepta un no Por respuesta, eh Aún así todavía Queda un grupo De ingenuos Que piensan votar Por Rendell Tengo que hacerlos Entrar en razón Y sé exactamente cómo Se me ocurrió regalar hongos A los partidarios de Rendell De esa manera Me asociarán A los hongos Y cada vez que vean uno Se acordarán de mí Debo buscar a una persona Cualificada Para llevar a cabo El reparto Sabía que te ofrecerías Eres mi salvación Bueno, aquí están Ocho honguitos Según mis indagaciones En total Hay ocho partidarios De Rendell Tu misión es sencilla Consiste en regalar Un hongo de Hyrule A cada uno De esos ocho vecinos Bueno, dicho esto Ya puedes partir Éxito Miren la mirada de Link Como diciendo No entiendo Cómo termine en esta No entiendo Cómo termine en este fiasgo ¿Acaso tienes algo para mí? ¿Un hongo? Le doy un hongo, ¿no? ¿Hongo o no hongo? ¿Qué hongo, viejito? Aquí tiene Ah, de parte de Sogene, ¿verdad? Muchas gracias Aunque los ancianos Entendemos muy poco de moda ¿Sabes? Gané quien gane Las elecciones Nos conformamos Con que la aldea Sea un lugar tranquilo Para vivir Tienes cara de querer Darme alguna cosa ¿No es así? ¿Hongo o no hongo? ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen banda? Vas por una visita Y terminas haciéndole favores A la aldea Le duele mucho la espalda Yo creo que la señora Necesita un hongo Le voy a dar un hongo a la doña Tengo un hongo, señor Pero bueno Eso tiene que ser Un regalo de Sogene Muchas gracias Las personas mayores como yo No entendemos mucho de moda Lo importante es que sea Quien sea el próximo alcalde Los jóvenes quedan Puedan vivir felices En la aldea ¿Qué quieres? ¿Darme un regalo o algo? No lo sé No me caes bien No me caes muy bien Que digamos Te daría un hongo Pero no Atrás de la casa de Link A ver Manzanitas para mí Ah Adentro Adentro Wow 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 Coletero viejo Prenda sencilla Y ajada ¿Es una prenda eso? Ah Claro Te deja el cabello Como lo tenías en el Breath of the Wild Vale Vale Diario de Zelda Durante mi recorrido Por las distintas regiones Del reino Link ha permanecido A mi lado En todo momento Ese soy yo Evidentemente Dado lo tortuoso Del viaje Su vestimenta Ha sufrido Un deterioro considerable Por ese motivo He ordenado He ordenado Que se le confeccione Una nueva túnica De campeón Oh Wow Estoy convencida De que llevará De que se llevará Una sorpresa muy agradable Hasta entonces Mantendré la túnica guardada En la sala del trono ¿Del castillo? Nadie sospechará Que la clave Para acceder a la prenda Son los braceros ¿En el castillo? No Acabamos de arruinar La sorpresa Que Zelda tenía para mí Aunque bueno Claro Zelda ya no está Ni nada de eso Al castillo ya Si Vámonos Y rum 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 No se raja Mi troquita Verde 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 Oh Terranator El Terranator El vehículo más impresionante Del mundo No se raja El Terranator El coche más veloz Con su taxón 4x4 Y dos turbo Motores No se raja Mi troquita Rum 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 Y rum Y rum rum Se raja Mi troquita Turururu Y de la cabeza Está bien bonita Turum Turum Ardillita Pum 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 Se raja Mi troquita Y aquí acabó Su padre Cubo Cubo Cómo estamos Cómo estamos Llegué para la carnita asada Se va a hacer O no Se va a hacer La carnita asada